CIUDAD GÓTICA ¿Pero qué pasa? Batman nos hizo esto. ¡Pobre tío Alfie! No es sangre ni tampoco tinta. Es labial. Scooby y yo hallamos esto. ¿Es de ayuda? ¡Coincide! ¡Es una pista increíble! Este labial es Lágrimas de Valentín Número 5. Creí que yo tenía el último. Solo una tienda vendía esa marca en Ciudad Gótica. Cerró hace más de 50 años y ha estado abandonada desde entonces. ¡Adelante! Vaya, este lugar le da un nuevo significado a la moda oscura. ¡Es un chiste de moda! ¡Miren! ¡Es grandioso! Separémonos para buscar pistas. ¡Había un mono con platillos y se colgó de mi nariz haciendo clac, 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 clac! ¡Shh! Silencio, Scooby. Creo que escuché algo. Es el ventilador de un procesador 4TS trabajando tiempo extra. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Industrias Díaz. Esta laptop está tratando de hackear las cuentas de banco de Bruno Díaz. Chicos, este misterio comienza a tomar forma. ¡Es hora de llamar a Batman! ¿Llamar a Batman? ¿Qué? ¿Llamarlo? ¿Quién habla? Hola, Batman. Soy yo, Vilma. ¿Vilma Dinkley? ¿Cómo consiguieron este número? Ah, y lo saqué de tu cinturón cuando amenazaste a Shia y a Scooby hace rato. Te respeto, Vil. Te respeto. Oye, hicimos un loco descubrimiento en este misterio. ¿Pero conoces a Bruno Díaz? ¡Claro! Ese tipo que es realmente rico y así. Ah, sí. El señor Díaz me resulta conocido. Pues, alguien está tratando de hackear sus cuentas bancarias usando un sofisticado algoritmo para sacar su contraseña. Quizá tenga que ver con el secuestro del señor Pennyworth. Tengo que ponerlos en espera un momento. Aquí sigo, Batman. Aquí sigo. No, vas a tener que colgar. Batman, si presionas otro, presiona el otro botón. Tal vez, tal vez si te quitas el guante. Señorita Dinkley, tenía razón. Sé quién está detrás de esto. ¿En serio? Es grandioso. No, no lo es. Están en riesgo grave. Salgan de ahí, ahora. Señorita Dinkley, Vilma, Shaggy, cabello de hippie y... ¿Perro qué habla? ¡Ya! ¡Ya! Ha 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 Uuuh! Eeeh! Uuuh! ¡UAG! ¡Uuuh! 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 Creo que perdimos al tipo alado y aterrador ¡Chaggy! ¡Scooby! ¡Perdí mis lentes! ¡Ya saben que no puedo ver sin mis lentes! ¿Chaggy? ¿Eres tú? ¡Espera, Vilma! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Llegamos tarde, Scoob! ¡Se ha ido!